Bueno, el papá de la dentista, regresemos, de Carmen Encinas, ¿no? Se llama Néstor y postuló al Parlamento Andino en el año 2021, no tuvo éxito. Fuentes cercanas, Alberto Fujimori, dicen que Néstor y su hija Carmen visitan, de hecho, con mucha frecuencia al expresidente en la DIROES y la hija no en calidad de dentista. Porque, por último, ¿por qué no va ahí entonces a revisarle las muelas, los dientes, y él va al consultorio? Entendemos porque ahí ya están todas las herramientas que se requieren, evidentemente, para una consulta dental. Lo cierto es que este pastor, Néstor Encinas, el que candidatió sin éxito al Parlamento Andino, habría sido quien le presentó a Fujimori a María Cordero, la congresista acusada de qué? De mochar sueldos. Sí, llegamos a Tumbes, tenemos la imagen ahí, el 28 y 29 de marzo, María Cordero, Congreso por Tumbes, no marca el 1, y para el Parlamento Andino, Néstor Encinas marca el número 7.